Gobernador, nada más preguntarle sobre la iniciativa que mandó hoy a través del secretario de gobierno y qué va a pasar, se suspende el juego, qué le dijeron. Sí, pues ya el juego, como ven, parece que se va a suspender. Ya nosotros venimos a tratar de hacer la inauguración, pero no va a ser posible. Oiga, y al respecto de la... ¿Se va a llevar otro evento protocolario de inauguración? ¿Perdón? ¿Se va a llevar otro evento? Bueno, hay que verlo con la directiva. Ya se les informa oportunamente. Gracias. ¿Qué expectativa tiene de esta temporada, Gobernador? Muy buena, yo creo que nos va a ir muy bien.